Búscalo como el rap del gringo atrasador. ¿Qué? Master and Media presenta... ¡Va! Desde las lomas ciegas, el guapo y el más guapo. ¡Va! 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 ¡Qué pata no hay! ¡No, no, no, no! Me gusta un vino con su cartón No quito a Fernanda y sin jabón Las chicas lo adoran Ese creo que está de moda Vamos a meter la gomba ¡Qué puede con la costa! ¡Eso ya hay! No tiene los ojos de este niño Es un choro, no lleve giro Mantenido, prometido De regresa a tu nido Tu galante, buen amante Eres atorrante, asaltante Como tu chamba, vaguitante Si somos unos fighters Solo necesitas atrasar ¡Yo quiero una gallina! Vamos a Matai Al maldito Mike Con mi extrañado Rikolai Como un samuel Y después vamos a Musay Un gran takai Pero tu envidai Porque patas no hay ¡Eh! Y ese grimo atrasado ¡Ya! Lo reventaremos ¡Mos! ¡Tú Joel! ¡Tú Rikolaz! ¡Tú Mike! ¡Maldito Mike! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video